Hay una palabra que lo define este centro y es diverso, talentos, orígenes, edades, saberes. Aristóteles decía que si los ciudadanos fueran todos iguales, no habría ciudad. El digital está haciendo temblar el mundo tal y como lo concebimos hoy en día. Nos ha cambiado todo, la manera de relacionarnos, aprender, la manera de trabajar. Una persona en cualquier parte del mundo puede estar trabajando con otros ciudadanos en crear cosas nuevas, en transformar su propia realidad. El Día Lastrado es un lugar donde pasan cosas improbables. El general pensamiento colectivo es una cosa muy mágica. Porque cambia la ciudad, pero también cambia la manera de ser ciudadana. Querer formar parte de manera más activa en la toma de decisiones. Pero eso es que no nos pone nada, como que es un centro cultural. Ha pasado a ser como más, no el laboratorio de tecnología de la ciudad, sino el laboratorio de la ciudad. Vivir juntos en una manera que puede confiar en los vecinos, confiar en nuestros vecinos primero. La necesidad de pensar, de dibujar otro tipo de instituciones. No hemos tenido un sueño de eso hasta hace un par de décadas. Todo está conectado. Tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar la comunicación, en trabajar con comunidades más diversas. Hay tanta energía positiva y sobre todo tantas ganas de decir, volvamos a recuperar como eran nuestras ciudades antes, esas ciudades cercanas, abiertas, donde nos conocíamos. Háganos ustedes, construyamos juntos y juntamente.